Creo que si hablamos de Álex Villazán, posiblemente para el gran público digan quién es ese hombre, quién es ese actor. Pero si es cierto que estamos en septiembre del 2022, yo creo que si este mismo nombre lo repetimos dentro de un año, posiblemente ya no vamos a preguntar quién es Álex Villazán. La gente va a decir, Álex Villazán es el protagonista de... En estos momentos eres el protagonista de Ecus. ¿Qué es Ecus? Ecus es una obra que es muy compleja, porque Peter Schaffer escribió Ecus a partir de un hecho aislado. No es algo que le haya sucedido a él, sino que se sirvió de un hecho aislado para escribir la función. Y él mismo no sabe qué ocurrió realmente con la historia de Alan. Pero sí que se sirvió de esta premisa para pergeñar todo lo que ha hecho en la función. Y para hablar, sobre todo en 1973, si no me equivoco, tenía mucho más sentido el conflicto de la psiquiatría, del paso del psicoanálisis a la psicología moderna. Y yo creo que Ecus, este Ecus de la hora, de la actualidad, de la versión de Anatelio Grueso, yo creo que tiene mucho más sentido en cuanto a que de repente todos esos elementos que hacen que Alan explote, de algún modo, tiene un sentido que encierra en su totalidad la obra de Ecus aún en estos días. Y a mí me parece eso muy importante, porque eso sucede al final con todos los clásicos. Que al final se hagan cuando se hagan y se versionen de las formas que se versionen, al final siguen siendo clásicos y siguen contando la historia, porque también hablan de grandes temas. Y yo creo que este Ecus, sobre todo, una de las fuerzas que tiene, una de las grandes bazas, es hablar de la pasión y de quiénes o de qué nos castra esa pasión. Hablamos de castración y la castración, justamente, en esta función, quien la castra o la intenta es un psiquiatra, una madre y un padre. Una castración de un hijo, de un paciente, que siente un amor desenfrenado hacia los caballos. ¿Cómo es ese amor desenfrenado? ¿Y el por qué ese psiquiatra que intenta castrar esa libertad y coaccionar ese amor a través de la hipnosis? Pues, al final, ese amor es un amor también producido por un hecho, una experiencia del pasado, en la infancia de Alan, pero que también tiene que ver mucho con las pasiones que tenemos las personas. Es un gran símil de los caballos contra las personas, esa pasión, porque, de algún modo, el caballo se ve como un animal libre, que galopa, que siempre se le imagina con las crines al viento, y, sin embargo, en el día a día, por desgracia, también, lo vemos embridado, lo vemos manso, de una forma, como se dice, cuando, sí, que está domado, vemos a un caballo domado. Entonces, eso, de algún modo, es lo que está pasando hoy en nuestros días, que todas esas pasiones, ese vigor, está cada vez yendo a menos, ya sea por, en este caso, por las redes sociales, por la sobreexposición, por no tener un contacto real con las experiencias. Y yo creo que ese símil es el que funciona como una bala, ¿no? Y, de repente, que sea el psiquiatra, y junto con los padres de Alan, los que, de algún modo, reprimen la pasión de este chico, es paradójico, incluso, ¿no?, porque debería ser todo lo contrario, deberían ser esas figuras que te abren el camino, ¿no?, que te tienden la mano y que te abren una puerta, también, a la pasión, al disfrute y a que eso suceda, ¿no?, a no poner trabas. Y me parece muy interesante el debate de que quién o quiénes o qué nos reprimen esas pasiones hoy en día. ¿Se sigue, en pleno siglo XXI, coartando lo que es la libertad o el desenfreno o la pasión hacia algo que no sea, para los demás seres humanos, completamente racional? Sí, desde luego, desde luego, desde luego que estamos sumergidos en una vorágine de imágenes, de que todo sea rápido, ya inmediato, ¿no?, y de repente no queda espacio para la reflexión. Y yo creo que si no existe la reflexión no vamos a llegar a ninguna certeza, ¿no?, y yo creo que lo que necesitamos y lo que necesita el ser humano hoy en día son certezas, agarrarnos a aquellos que nos hacen tener seguridad. Y yo creo que la certeza, de algún modo, nos hace libres. Hablando de EQs, y nos vamos a hemeroteca, nos vamos al 1975, la primera vez que se estrenó aquí en España, y das el testigo, nada más y nada menos que en aquella época, a un actor que en los 90s era una de las grandes, grandes figuras, no solamente de la televisión, sino también del teatro español, que es Juan Ribó. También das el testigo a gran protagonista de Harry Potter, que lo estrenó con un éxito completamente abrumador en Londres. ¿Cómo sientes, no?, a tu corta edad, y a tu corta edad, pero sin embargo gran trayectoria profesional, dar el testigo en esta función a grandes y primerísimas figuras, tanto del teatro como del cine internacional? Bueno, pues sobre todo con mucha responsabilidad, tanto por el testigo que me lanzan los compañeros y también por el propio texto de EQs, ¿no? Y yo creo que también hay que llevarlo con mucha calma, mucha paz y con mucha normalidad. Evidentemente, ni Daniel, el chico de Harry Potter, ni yo somos la misma persona, ni tenemos la misma carrera, ¿no?, evidentemente, y por tanto la misma repercusión, pero sí que los dos hemos afrontado este texto, bueno, los tres, incluyendo por supuesto a Juan Ribó, hemos afrontado este texto con muchas ganas, con mucha valentía y sobre todo apoyándonos en una y cada una de las palabras de Peter Schaffer. ¿Cómo termina tu personaje desmontando por completo al que te quiere desmontar a ti y al que te quiere domar en este caso, que es el psiquiatra? Pues acaba justo así, sí, ¿no? Al final, esa batalla entre las pasiones y lo políticamente correcto, ¿no?, donde nos encorsetamos cuando de repente todo está en lo rutinario, todo está en lo cotidiano, cuando de repente no sucede nada, y cuando una persona así se da cuenta de quién tiene delante, ¿no?, que es un chico que da rienda suelta a su pasión, ¿no?, que de repente tiene una pasión desparramada, desparramándose, ¿no?, por todos lados, y ese debate me parece justo con lo que el público se tiene que ir, ¿no?, con esa pregunta interna de decir, ¿dónde ha quedado nuestro yo más pasional?, ¿dónde está?, ¿dónde lo puedo buscar?, y eso sobre todo es el mensaje que lanza Peter Schaffer y el que hoy en día sigue gritando con fuerza. Un mensaje lleno de literatura, poesía, coreografía por parte de la dirección escénica, de la directora en este caso, que creo que ha hecho un montaje coreográfico perfectamente, y también hablamos de coartar aquellos sentimientos que nacen de lo más profundo del ser humano. ¿Sigue siendo un delito amar libremente? Por desgracia en muchos países sí, sigue siendo delito amar libremente, ¿no?, y es muy curioso, ¿no?, al final quién decide, quién decide por encima de nosotros a quién debemos amar, ¿no?, es algo que no le compete a nadie más que a nosotros mismos, ¿no?, y que eso todavía esté coartado, me parece, vamos, al final va de lleno a los derechos humanos. Lo que no es un delito y lo que no se puede coartar desde luego es que la gente va a disfrutar de este montaje completamente, yo diría más que contemporáneo vanguardista, como si se hubiese escrito ayer para que se estrenase hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.